En esta etapa los chavales están forjando todavía su personalidad, están creciendo como personas. Los alumnos de bachillerato que tenemos nosotros, porque hay que hacer una distinción, son excepcionales. Entonces se trabaja muy bien con ellos y colaboran muchísimo. Diría que su máxima preocupación dentro del colegio es llegar a tomar la decisión de su vida, que es qué grado voy a elegir. ¿Qué estoy estudiando? ¿Para qué voy a estudiar? ¿En dónde voy a dirigir mi futuro? Se ayudan mucho unos a otros, trabajan mucho en equipo, estudian juntos. Acercándole un poco a él mismo, a que reconozca que tiene ese talento, que tiene virtudes, que tiene cosas muy positivas y que por ese camino puede mejorar.